Me quedé impresionado cómo era que la aceptación, no importaba quién eras, de dónde venías o qué hacías arriba de la patineta, sino que eras uno más del grupo, de la banda, que pensaba diferente. Porque el skateboarding no es nada más patinar en mi forma de ver y esto es algo que toma tiempo de darte cuenta. ¿Para ti qué es el skate? El skate, pues más que andar arriba de la tabla como un niño, pues es algo que irrumpe en tu vida en la forma en la que tú crees que estás haciendo lo que a ti más te gusta y sí lo estás haciendo, pero al mismo tiempo te está enseñando, te está enseñando cómo sobrevivir, cómo persistir, cómo sobrevivir, cómo no darte por vencido, cómo seguir adelante, cómo verte atorado en algo y seguir intentando, no darte por vencido. Y eso es algo que te lleva lejos en la vida en general, eso es algo que puedes aplicar en tu área de trabajo, en tu matrimonio, en cualquier área de tu vida, área familiar, si quieres. ¡Gracias!